Reino Unido ha decidido suministrar a Ucrania 200 vehículos aéreos no tripulados de ataque con un alcance de más de 200 kilómetros. El medio británico The Guardian escribe sobre esto citando una fuente en el gabinete británico. La decisión de transferir drones fue confirmada por el primer ministro de Reino Unido Rishi Sunak. Cabe señalar que esta decisión se tome en el contexto de la negativa de Francia a proporcionar a Kiev aviones de combate de fabricación occidental, aunque esto fue solicitado por los líderes ucranianos. Un funcionario francés mencionó a los medios locales que la transferencia de aviones de combate sería prematura ya que Francia se enfoca en transferir armas de defensa aérea y terrestre. Más temprano, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, quien continúa solicitando más apoyo en armamento a los gobiernos occidentales durante su viaje a Europa, se encontró con la misma negativa en Alemania sobre el envío de casas de combate. El canciller alemán Olaf Scholz señaló que Alemania se centrará en la asistencia en el campo de la defensa aérea y terrestre. Los medios occidentales valoran que otros cuestionan cómo el primer ministro de Reino Unido Rishi Sunak resultó ser el político más complaciente dentro de todos los occidentales en la transferencia de armamento para Ucrania. El Reino Unido transferirá cientos de misiles de defensa aérea, drones de ataque y otras municiones a Ucrania. Cabe mencionar que anteriormente Londres entregó misiles Storchowl de largo alcance que ya son utilizados por las fuerzas armadas de Kiev para lanzar ataques contra objetivos militares en Lugansk. No hay duda de que los drones de ataque que actualmente transfiere el Reino Unido se utilizarán para llevar a cabo ataques de precisión contra objetivos militares rusos. Según las declaraciones anteriormente expresadas por los altos manos militares rusos, Moscú responderá con más dureza sobre Kiev a las provocaciones militares de Occidente. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros.